hola muy buenas tardes saludándoles con el gusto de siempre saludos a mi amigo nazareno hasta salta argentina enamorado de las plantas como verán aquí tenemos un antiguo juego de cuando éramos niños este juego se llamaba topeca cuántas de las ocasiones hicimos alguna vez tener uno propio hoy hice el diseño de del topeca por la razón de el reciclaje y recordando la niñez esta es una en la parte de abajo es una esponja con que se limpian los carros en la parte de adentro tiene otra esponja simplemente pues hoy en la actualidad tengo también los apoyos reciclé las plumas para ponérselos a la base de esponja posteriormente esto se convierte en un juego antiguo que se llamaba topeca duró muy poco la temporada pero cuando era uno niño pues codiciaba uno tener este tipo de juego para divertirse hoy en la actualidad hay muchos juegos de los cuales ya han quedado al olvido y se los pongo en vídeo por aquel que no lo haya jugado pues cuando menos lo conozca y si algún día lo conoció pues recuerde que los juegos de antaño siempre son juegos que debemos de tener en nuestra conciencia y recordar las antigüedades bueno si les gusta este vídeo denme un like gracias dios les bendiga